Tal y como señalan las organizaciones más representativas del personal de la agencia tributaria, la suficiencia del sistema tributario para financiar servicios públicos y para garantizar su equidad y su efecto distributivo requieren reducir de forma significativa el fraude y la ilusión fiscal, que supone en total más de 56.000 millones de euros de pérdida para las arcas públicas. España tiene una suficiencia de ingresos que, con respecto a la media europea, suponen en torno a 8 puntos porcentuales del PIB de diferencia con respecto a la media. Esto se debe principalmente a que las sucesivas reformas fiscales han ido vaciando de progresividad al sistema tributario español, mermando la capacidad de recaudación hasta convertirlo en un queso gruller, un queso gruller cortado a medida de los asesores fiscales que trabajan asesorando a las grandes fortunas de este país. Esto implica que, en épocas de crisis, al incrementar los gastos por los estabilizadores automáticos, el sector público tenga que acudir al endeudamiento, lo que lleva a una espiral de déficit, recortes y déficit, que nos aboca a su desarrollo. Las ICAPs y las entidades de tenencia de valores extranjeros son dos de esas figuras que vacían de progresividad nuestro sistema tributario. Estos mecanismos de ilusión fiscal son, desgraciadamente, una práctica legal realizada de forma muy habitual por grandes empresas y fortunas. Obviamente, quienes se benefician de este tipo de herramientas, de estos mecanismos, son aquellas rentas y patrimonios que se pueden permitir pagar a estos asesores que les pueden conducir a eludir impuestos. Ese es el objetivo de estas figuras tributarias, que las grandes fortunas, grandes empresas, puedan eludir el pago de impuestos, haciendo que el grueso de la tributación caiga injustamente sobre los trabajadores y sobre la pequeña y mediana empresa. En concreto, según señalan los técnicos de Hacienda, las entidades de tenencia de valores extranjeros son un foco de fraude de gran importancia. La utilización de estas entidades puede servir para acceder a deducciones fiscales y también para compensar las ganancias económicas de otras empresas del mismo grupo. El resultado, al final, es siempre el mismo, la reducción de la cantidad de impuestos a pagar por las grandes empresas que utilizan estos mecanismos. Mientras perdure la existencia de estos agujeros negros en la economía, que absorben grandes sumas de dinero que, de otra forma, pasarían a engrosar las arcas públicas, permitiendo financiar sanidad, educación y también el déficit, cualquier reforma fiscal hará recaer el peso del esfuerzo sobre los de abajo. Es una lástima que esta PNL vaya a quedar guardada en un cajón y que no la podamos aplicar desde un Gobierno de cambio para el que dan los números, como día a día se demuestran en estas comisiones y como se demuestra en el Pleno. Es una pena, señorías. Gracias.